Quiero invitar a nuestro primer expositor, desde ya el agradecimiento lo hace el licenciado Ricardo Bueno, así lo ha pedido que se agradezca por ser la persona que va a abrir, a romper el celofán el día de hoy en este congreso. Presento e invito al ingeniero Rafael Bonifaz, asesor tecnológico del Instituto de la Propiedad Intelectual, expondrá el tema software libre, socialmente justo, económicamente sustentable y técnicamente viable. Recibamos al ingeniero Rafael Bonifaz. Entonces, la mayoría de ustedes ha usado software libre, el problema es que no sabemos que es el software libre. Y tal vez parte del problema es que no sabemos que es el software. ¿Le pueden pasar la diapositiva, por favor? ¿Otra vez? No. Les puse un PDF también. Aquí el problema que tengo, por qué no funciona mi diapositiva, es porque yo mi diapositiva, mi presentación la hice con software libre. Y el sistema que están utilizando aquí, el Microsoft Windows, y el Microsoft Office, como una estrategia de monopolio, no soporta los formatos que hacen otros sistemas. Entonces, yo también en el disco duro les copié un PDF, no sé si pueden poner ese PDF, por favor. Y qué bueno, qué bueno que pasó esto, porque... Mientras le buscan el PDF, les explico un poco el problema. El problema es que tenemos un monopolio, en lo que se refiere a la ofimática, las presentaciones de texto, las presentaciones como esta, los documentos de texto, etc. Y este problema se da en que existe un monopolio, el monopolio Microsoft Office. Y ese monopolio se sustenta en los formatos de archivo. Cuando yo comparto un archivo, no les sé si les ha pasado que... Porque uno tenía el office viejo y el otro tenía el office nuevo. Eso es más o menos lo que pasó aquí. Ese sí vale. Si le abren el PDF, va a valer. Si no, me va a tocar improvisar, pero no importa. Ya. Bueno, adelantando un poco ese tema. Es importante cuestionarnos qué es el software. El software son los programas informáticos que nosotros usamos todos los días. Todos los días de nuestra vida estamos trabajando con software en los tiempos modernos. ¿Quién de aquí tiene un teléfono celular en el bolsillo? Toditos, ¿no es cierto? Y tal vez muchos de ustedes tienen un teléfono inteligente. Incluso los que no tienen un teléfono inteligente, tienen un teléfono que corre software ahí. Y nosotros usamos el teléfono para comunicarnos todo el día. Y usamos software en todo. Muchas veces ya no vamos al banco, sino que lo hacemos por internet. Muchas veces los hospitales trabajan con software. Básicamente todos los momentos de nuestra vida funcionan con software. El software son los programas que hacen que la infraestructura que nosotros utilizamos funciona. Pero hay una característica importante en el software. Ustedes han escuchado que las computadoras entienden solo unos y ceros. Eso se llama código binario. Lo que nosotros le damos a la computadora como software para que la computadora funcione son unos y ceros. Y eso entienden las computadoras, pero no entendemos las personas. Entonces cuando ustedes cogen una copia del Windows, o del Office, o cualquiera de estos programas, ustedes no tienen acceso a ese conocimiento. Y muchos dirán, pero bueno, yo no soy informático, ¿para qué quiero saber cómo funcionan los sistemas? Y el tema es importante porque es como un carro. Tal vez con una analogía se entiende más fácil. Si yo tengo un carro y se me daña el carro, yo obtengo la libertad de abrir el capó del carro y tratar de arreglar el problema por mi cuenta. Y si yo tengo la capacidad técnica, lo puedo solucionar. En mi caso, puedo cargar la batería del carro, poner el agua en las plumas, el agua al carro y hasta ahí. Pero si yo no puedo solucionar el problema, el hecho de que yo pueda abrir el capó del carro y permitir que otra persona pueda arreglar el carro, que yo pueda escoger entre un montón de mecánicos para que me arreglen el carro, es beneficioso y rompe con monopolios. Entonces, en el software propietario, es como que yo tenga el carro que no le pueda abrir el capó. Es prohibido saber cómo funciona. Nosotros los ecuatorianos tenemos prohibido saber cómo funciona el Windows. En realidad, cualquier persona fuera de Microsoft tiene prohibido saber cómo funciona el Windows. No sabemos cómo funciona Google. Sabemos parte de cómo funciona Android, que muchos tenemos en los celulares, pero no todo lo que puede hacer Google con ese teléfono de Android. Por otro lado, está el código fuente. El código fuente es las instrucciones que me dicen cómo funciona un sistema informático. Es como si yo tenga una casa, yo tengo los planos. Si yo tengo los planos de la casa, es mucho más fácil saber si es que voy a botar una pared, que no me voy a comer una tubería de agua, no me voy a comer el cable de luz, etc. Entonces, tener acceso al código fuente nos permite a nosotros arreglar los carros nosotros mismos. Nos permite a nosotros aprender cómo funcionan los sistemas que hicieron en otras partes del mundo y mejorarlos. Es importantísimo el código fuente es entendible por las personas. Dicho esto, por favor, le pueden pasar la diapositiva. Con este conocimiento, creo que ya podemos explicar un poco más qué es el software libre. Y mucha gente confunde el software libre con software gratis y eso no es así. Es más, el software libre tiene un costo. El software libre tiene un costo en el sentido de que se proveen servicios o tiempo para implementar las soluciones. Pero el software libre es un tema de libertad. Y la libertad es mucho más importante que el precio. Aunque a un principio puede ser no tan atractivo o no tan fácil de entender. La primera libertad que nosotros tenemos con el software libre es la libertad de usar el programa para cualquier fin. Les doy un ejemplo. Si es que aquí alguien estudia diseño gráfico y esa persona que estudia diseño gráfico trabaja con software propietario en la universidad, es muy probable que a la universidad le den las licencias para que ustedes usen este software. Estamos hablando de software que cuesta cientos de dólares y muchas veces miles de dólares. Es posible que al estudiante le dejen la copia del software para que vaya a trabajar a la casa. Pero si el estudiante quiere hacer negocios con ese software, entonces el estudiante va a estar infringiendo la ley si no paga la licencia comercial del software. Con el software libre no. Con el software libre si ustedes aprenden a hacer algo, si aprenden diseño gráfico con software libre, la persona que hizo el software no tiene ningún derecho de decirle a ustedes qué puede hacer con el software y qué no. Es como, si yo compro un carro, la persona que vendió el carro no tiene derecho de decirme qué puedo hacer yo con el carro o no. Entonces el software libre nos da la libertad a nosotros de usar el software para cualquier fin. La segunda libertad es la libertad de estudiar cómo funciona el programa. La libertad de saber cómo funcionan los sistemas. Eso se traduce en apropiación tecnológica. Nosotros con software libre como país podemos tener una sociedad en la cual entendemos cómo funcionan los sistemas que estamos utilizando. El ingeniero de sistemas ya sea de Machala, de Quito, de Loja, de cualquier parte del Ecuador va a poder aprender cómo funcionan los sistemas hechos en la realidad. Y yo les doy un ejemplo. ¿Cuál creen ustedes que es el primer deber que le mandan a alguien que estudie literatura? A leer, ¿no es cierto? Y no a leer el ensayo que escribió el profesor, sino a leer los libros de los mejores autores. Al estudiante de música le mandan a leer las partituras de los mejores músicos. ¿Por qué? Porque aprendemos de las mejores, nos arrimamos en hombros de gigantes. El estudiante de sistemas que trabaja con software propietario, no le mandan a leer cómo está hecho el Office, porque es prohibido saber cómo está hecho el Office. No le mandan a leer cómo está hecho el Windows, porque es prohibido saber cómo funciona el Windows. En cambio, si trabajamos con software libre y el código fuente es accesible, el estudiante de sistemas puede saber cómo está hecho un procesador de palabras viendo el código fuente de LibreOffice. Puede saber cómo está hecho un sistema operativo viendo el código fuente de Linux. Nos abre un montón de oportunidades. ¿Cómo salí yo de la universidad como estudiante de sistemas que estudié con software propietario? Es casi como al estudiante de literatura le enseñen a leer y escribir. Una vez fuera, uno realmente entiende cómo funcionan las cosas. Entonces, si en las universidades trabajamos con software libre, particularmente en el área donde se forman los programadores, vamos a estar, si ahorita estamos aquí, vamos a estar acá. Mucha gente, muchos estudiantes que se meten en proyectos de software libre en el colegio cuando llegan a la universidad es solo por el cartón, porque ya han participado en proyectos de software libre y han hecho cosas mucho más interesantes que los profesores. La tercera libertad del software libre es la libertad de compartir, la libertad de distribuir el software sin limitaciones. Y esto es importante. Les doy otro ejemplo. Por ejemplo, si una mamá hace galletas para su hijo, para que lleve al colegio, le da, yo qué sé, 30 galletas. Yo creo que la mamá no va a querer que el hijo se coma solito las 30 galletas, ¿no es cierto? ¿Para qué creen ustedes que le va a dar las galletas, tantas galletas al hijo? Para compartir, ¿no es cierto? Y compartiendo con los amigos nos llevamos mejor. O incluso si vemos que los niños no comparten los juguetes, nosotros como papás les enseñamos a compartir y así los hijos se llevan mejor. Ahora, ¿qué pasa si un niño coge un CD de software propietario educativo para aprender matemáticas y ese software es propietario? Y lo quiere compartir con el amigo. Probablemente va a estar infringiendo la ley. ¿Por qué compartir galletas está socialmente bien visto y es bueno y compartir conocimiento no? Creo que ahí es un punto importante para cuestionarnos cómo funciona el sistema en el que estamos viviendo. En todo caso, con el software libre invitamos a todos a compartir, ¿no? Y el software es como una idea. Cuando yo todo lo que les estoy compartiendo aquí, ustedes tienen esa idea y yo no perdí la idea que tengo. A diferencia de las galletas en las cuales yo me como una galleta y ustedes se comen el resto de galletas, yo ya no me quedé con el resto de galletas. Entonces, el software libre o el software en general tiene un costo marginal de distribución cero. Hacer el software la primera vez es muy caro, pero una vez que ya está hecho, distribuirlo es extremadamente barato. Copiarlo no cuesta nada. Y la última libertad que tenemos es, una vez que yo puedo estudiar el código, yo puedo mejorar el software que estoy utilizando y puedo publicar ese software. Y eso puedo retribuir a la comunidad. Por ejemplo, yo cojo un software libre, hecho en España, lo descargo para contabilidad, lo modifico y lo adapto para el Ecuador. O cojo un software libre, hecho yo que sé, en Estados Unidos, lo traduzco al español, lo adapto a las necesidades del Ecuador, le pongo mi valor agregado y lo tenemos disponible. ¿Le podemos pasar, por favor? Entonces, yo había puesto el título de esta charla, en realidad me basé en un libro. Y había dicho que el software libre es socialmente justo. Y es socialmente justo por algunos motivos. Uno, es que tenemos acceso al conocimiento. Podemos saber cómo funcionan los sistemas. Dos, no existen limitaciones artificiales al uso del software. Existen muchas veces que ustedes compran un aparato y dicen, ese aparato funciona para 20 personas. Pero si yo quiero para 50, yo tengo que pagar más. Y es el mismo aparato. Entonces, se ponen limitaciones artificiales del acceso a la tecnología. Poniendo los que tienen plata, tienen mucho acceso, y los que no tienen plata, tienen poco. Otra cosa importante es, el software que se desarrolla con fondos públicos, debería ser software libre. Y eso se está proponiendo en el código de ingenios que está ahorita en la asamblea. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, se desarrolla con fondos públicos, con dinero que nos contribuimos todos. Dos, probablemente los sistemas públicos manejan los datos personales de los usuarios, de las personas, de los ciudadanos. Y nosotros queremos saber cómo se manejan esos datos para saber que no están siendo mal utilizados. Y tres, al momento de yo contratar software, yo como institución pública, por ejemplo, hubo una empresa X que me generó un sistema informático, y yo quiero contratar, y yo tengo el sistema informático, yo sé cómo funciona el sistema, y la empresa sabe cómo funciona el sistema, pero nadie más sabe cómo funciona el sistema. Si yo quiero contratar mejor a ese sistema, me toca irme por la misma empresa. Si el código fuente está público, entonces yo ya no me tengo que ir por la misma empresa. Las otras empresas pueden ver cómo está hecho el sistema, y yo como institución pública puedo escoger el mejor proveedor. Y hay otra ventaja ahí, que ya voy a tocar adelante, pero aprovecho ahorita. Si, por ejemplo, el municipio de Quito desarrolla un sistema informático, y ese sistema informático se lo hace público y se lo puede descargar, el municipio de Machala va a poder usar el sistema informático, y tal vez algo más importante aún, sin depender de empresas de Quito, sino que empresas locales de aquí de Machala pueden implementar esos sistemas, o el mismo municipio si tiene los recursos. respetan el software libre, respetan nuestra libertad, permite a los países tener soberanía tecnológica. ¿Ustedes han escuchado de las revelaciones de Snowden? No. ¿Ustedes sabían que todo lo que nosotros hacemos en Internet queda guardado y puede ser usado en nuestra contra en algún momento en el futuro? Y no estoy hablando del Facebook. Bueno, sí estoy hablando del Facebook, pero no solamente del Facebook. Estoy hablando de correos electrónicos, estoy hablando de chats, estoy hablando de videollamadas. Cualquier cosa que nosotros estamos usando en Internet, si no la hacemos de una forma consciente, si no la hacemos con software libre y criptografía, puede ser usado en nuestra contra en algún momento en el futuro. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto un documento secreto del gobierno de los Estados Unidos? ¿No? Entonces, pasemos a la próxima diapositiva. Por favor. Si le pasamos a la próxima diapositiva, ya todos van a ver un documento secreto. Ya creo que me escucharon los gringos, que ya no le pasa nada. Gracias. Entonces, esto de aquí, si ustedes alcanzan a ver en la esquina superior izquierda, en rojo, dice Top Secret. Este era uno de los documentos que filtró Edward Snowden. Edward Snowden trabajaba en la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, una agencia de inteligencia que se encarga de espiar a los restos de países del mundo buscando beneficios de los Estados Unidos y sus corporaciones. Entonces, ustedes a la izquierda ven algunas empresas, ¿no es cierto? Yo creo que muchos se conocen aquí. ¿Quién es usuario de Microsoft aquí? La mayoría, pero hacen nomás la mano. No les voy a juzgar por eso. Espero que algún día puedan superarlo. Claro, entonces, ¿quién es usuario de Google? Eso es más difícil, ¿no? Y es un problema grave. Ya voy a regresar a Google. ¿Yahoo? Ya menos, ¿no? Antes éramos más. ¿Facebook? Hace todos menos uno se decidió cuando hay estas conferencias porque cerré hace tres años Facebook. ¿Quién de aquí es usuario de WhatsApp? ¿Sí saben quién es el dueño de WhatsApp? Facebook. ¿Y saben cuánto pagó Facebook por comprar WhatsApp? Son 18 mil, no, casi 22 mil millones de dólares. Ese es el presupuesto de un país pequeño en el cual una corporación compra a otra corporación. ¿Por qué? ¿Ustedes se han preguntado por qué el Facebook es gratis? Incluso en los planes de celular les dan el Facebook gratis rompiendo cualquier concepto de neutralidad de la red. Pero bueno, eso es otro tema. Pero, ¿se han puesto a pensar por qué es gratis del Facebook? ¿O se han puesto a pensar por qué es gratis del Gmail? O sea, el Gmail es una maravilla. Siempre está ahí, siempre funciona. Manda un correo, tiene una interfaz bonita. Quiero ver un correo de hace siete años. ¡Paf! Encuentro un correo de hace siete años. Pero estos sistemas son gratis. Porque si uno no paga por el servicio, es porque uno es del producto. Y nosotros somos el producto de estos sistemas con nuestra información personal que estamos dando. Entonces, hablemos de Google. Bueno, ahí también está Skype. ¿Quién aquí ha usado Skype o usa Skype? Yo trato de no usar, pero a veces no es de elección de uno. Tiene que comunicarse con otras personas que... Todavía usan Skype. Bueno, Skype es de Microsoft. Entonces, hasta en los sistemas de vigilancia masiva se están monopolizando. Ustedes ven a la derecha, está qué información guardan estas empresas y dan al gobierno de los Estados Unidos. Está en el correo electrónico, chats, videos, fotos. Un número de cosas. Toda nuestra privacidad está siendo violentada y nosotros no nos estamos dando cuenta. Y es un tema grave. Porque hay el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Y como no nos damos cuenta que nos están espiando, y no es que me están espiando a mí porque hablo mal del gobierno de los Estados Unidos. Están espiando a toditos los que estamos en esta sala. Porque están guardando toda nuestra información. Y de aquí, entre 10, 15, 20 años, si alguno de ustedes llega a ser ministro, que no creo que es el sueño de ninguno de ustedes, pero les podría pasar. Si alguno de ustedes llega a ser ministro y tiene que negociar con los Estados Unidos, y los Estados Unidos tienen acceso a todos sus correos electrónicos, a todas sus búsquedas de Google, a todos los sitios donde estuvieron usando Google Maps, entonces vamos a estar en una posición bien desfavorable para negociar. Y les quiero poner el ejemplo de Google. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes hacen una búsqueda en Google y luego les sale publicidad por todo lado? Digamos que a alguno de ustedes les mandaron investigar sobre los hemorroides, son estudian medicina, ¿no? Hacen la búsqueda de los hemorroides y luego yo que se van a la página del comercio, los hemorroides están ahí, ¿no? Uno se va a YouTube, me siguen los hemorroides, y me siguen por todo lado, hasta en los correos electrónicos me va a llegar publicidad de hemorroides. Y esto llega a ser peor que los mismos hemorroides. Y bueno, yo vivo en Quito, y desde chiquito crecí con un volcán muy grande al lado, el Cotopaxi, ¿no es cierto? Y ahora todos sabemos lo que va a pasar con el Cotopaxi, más o menos, algunos tenemos más clara la película que otros, pero la gente que compró una casa en el Valle de los Chillos, en zona de la AR, hace 10 años, no cuantificaba los peligros de vivir en un sitio donde va a haber un tsunami en los Andes, tarde o temprano, no sabemos cuándo, sabemos qué va a pasar. Lo mismo pasa aquí. Como nosotros no somos conscientes de los riesgos que tenemos al compartir nuestras vidas, corremos del riesgo de vulnerar nuestra privacidad al futuro. No quería profundizar demasiado en el tema del espionaje masivo, pero les digo que la forma de defenderse del espionaje masivo es con software libre y criptografía. ¿Por qué software libre? Porque el espionaje es un síntoma. El mal es no tener control sobre los sistemas informáticos que tenemos. El software libre nos permite nosotros tener esa justicia social. Ustedes han escuchado de Wikileaks. Wikileaks no podría funcionar sin software libre. Se imaginan a Julian Osange haciendo Windows queriendo publicar documentos secretos del gobierno de los Estados Unidos. como que no va a funcionar bien. Funciona una institución así con recursos casi cero comparado a instituciones como el gobierno de los Estados Unidos puede poner en jaque a los poderes más grandes del mundo. Pasémosle, por favor. Pero el software libre no es socialmente justo. Es técnicamente viable y es una necesidad que tenemos nosotros en el futuro. Tenemos que usar sistemas de los cuales podemos confiar. El software libre no es perfecto. El software libre tiene problemas como todo tipo de software. Pero es transparente. Es como un gobierno. En un gobierno transparente yo puedo confiar. En un gobierno que hace las cosas en secreto ya no puedo confiar. Si ahora con lo que ya vieron y esa es una diapositiva, ¿no? Si es que luego quieren yo les puedo dar muchas más diapositivas que eran secretas donde se ve cómo tienen buscadores para buscar nuestros correos electrónicos. Pueden pueden ver absolutamente todo lo que estamos haciendo. Pero bueno es una tendencia. Aquí en América Latina primero fue Brasil luego Venezuela Ecuador Venezuela decidió migrar al software libre porque a través del sabotaje informático pararon PDVSA y casi y pararon Venezuela. Dejaron de producir petróleo por sabotaje informático. Pero está Brasil tiene como política de software libre desde el 2002 está Venezuela está Bolivia y Uruguay tienen leyes que promueven el uso del software libre. En Argentina tiene un tema muy interesante que es este programa de conectar igualdad en el cual desarrolla una versión propia de un sistema operativo que se llama Wire a Linux y ese sistema operativo está hecho por argentinos para la educación argentina. Y es interesante porque la semana pasada no, ayer se premió el banco de ideas de Cenecit y uno de los que ganaron ese premio fue una persona que usando el software libre hecho en Argentina enseñó a programar a niños de enloja. Eso lo presentamos en Campus Party una niña dio una presentación de cómo aprendió a hacer videojuegos niños de 8 a 12 años que en lugar de jugar videojuegos hacen videojuegos porque hay apropiación tecnológica usando software libre hecho en América Latina. tenemos también en el mundo la India, China, Rusia están migrando a software libre ¿por qué? Porque no pueden confiar en los sistemas hechos por otros países si es que se lo hace de forma secreta. Y aquí en el Ecuador también hay casos interesantes de instituciones públicas que han migrado a software libre aunque quisiéramos que sean muchas más pero está la Universidad Estatal de Bolívar que me parece que lleva como 3 años trabajando solo con software libre algo así como un 80 o 90% de las máquinas y un caso que llama mucho la atención porque hay un decreto de uso de software libre que lamentablemente no se lo ha cumplido como quisiéramos que se lo haga pero está la Asamblea Nacional que no tiene que cumplir el decreto porque es otro poder del Estado pero en la Asamblea Nacional el 85% de las máquinas funcionan con software libre con Linux si ustedes ven las computadoras del pleno de la Asamblea todas funcionan con Linux entonces hay casos de aquí en los que si se usa software libre pero hay otros casos interesantes como ese de Elastix Elastix ¿alguien aquí ha escuchado Elastix? ¿no? uno ya creo que sé quién es el informático aquí Elastix es un sistema de software libre hecho para hacer centrales telefónicas y para tener algo parecido al Skype yo puedo por ejemplo yo tengo una oficina en Quito y tengo una oficina en Machala y a través de internet puedo conectar las llamadas telefónicas de Quito y Machala y no hago no pago por eso tengo como llamadas que no tienen costo lo hago por internet solo pago el costo de la internet eso se hace con un software libre hecho en Ecuador la empresa que hizo ese software tiene partners o socios de negocios de los cinco continentes y es un poco el cambio de paradigma que nos da el software libre en lugar de yo buscar ser socio de una empresa gringa que mi trabajo sería revender lo que hizo la empresa gringa aquí el proyecto Elastics lo que hizo es hay empresas en otras partes del mundo que quieren vender servicios relacionados a Elastics y no es revender licencias de software sino es vender servicios y cuando algo no les funciona entonces está la empresa ecuatoriana que da el apoyo tecnológico que para una empresa yo que sé en Francia requiere ese soporte o en Estados Unidos o en la China porque están clientes en los cinco continentes y una cosa interesante del software libre es que el software libre se lo construye de forma colaborativa a mí me gusta llamar una minga del conocimiento porque gente de todo el mundo trabaja junto tratando de resolver un problema y el caso de Elastics es que está traducido a más de 22 idiomas está en otros alfabetos están en lenguas que nosotros no sabíamos que existían está traducido un software libre hecho en Ecuador que por cierto no está hecho desde cero sino que se basa en software libre hecho por otras empresas o por otras comunidades alrededor del mundo como dije antes nos derrimamos de hombros de gigantes y está el Kipux ¿quién conoce el Kipux? yo sé que tal vez no le quieran mucho al Kipux tal vez a algunos de algún rato le odien yo ahorita porque estaba bien falluco pero más allá de la parte técnica el Kipux es un sistema de software libre basado en un sistema colombiano que se llamaba Orfeo en el cual ustedes se pueden bajar el Kipux y si ustedes quisieran tener un sistema igual al Kipux solo para la universidad se pueden descargar el código fuente del Kipux y lo pueden implementar aquí en la universidad realmente el problema que podemos tener con el Kipux es que es una sola implementación para todo el gobierno y eso es falla una vez falla toditos el Kipux debería ser más descentralizado las buenas noticias es que es muy fácil hacerlo descentralizado uno implementando su propio Kipux y dependiendo de uno mismo y hay un cambio cultural muchas veces en vez de decir te mando un memo te mando un Kipux apropiación tecnológica ser capaces de resolver nuestros propios problemas y hay un tema que yo había me olvido yo hace 10 años dejé de usar Windows hace 11 cuando me gradué de la universidad y me olvidé de los virus yo les veo a ustedes como niños ingenuos creando que las computadoras tienen virus el problema de los virus es que los sistemas operativos tienen fallas de seguridad y esas fallas de seguridad se solucionan corrigiendo las fallas de seguridad no instalando otro software en la máquina en esos sistemas Windows uno tiene que instalar un antivirus para que la máquina no se enferme y el antivirus puede ser otra herramienta de vigilancia porque normalmente son sistemas cerrados pero en todo caso cuando usamos software libre no tenemos virus en las máquinas teóricamente se lo podría tener eventualmente ha pasado pero siempre se soluciona a nivel del sistema operativo el código fuentes público podemos corregir los problemas ¿le podemos pasar? ya se durmió otra vez el compañero de las diapositivas ah gracias bueno y les comento la semana pasada entró en la asamblea nacional en debate el código ingenios el código ingenios busca hacer un reemplazo de la actual ley de propiedad intelectual y el código ingenios busca no solamente beneficiar a las grandes corporaciones que son las dueñas de los derechos o de las patentes sino busca un equilibrio en el cual las personas la gente que produce cultura la gente que consume cultura pueda coexistir en una forma tal que la persona que produce cultura pueda ganarse la vida pero la persona que consume esa cultura tampoco sea un criminal por estar compartiendo la cultura entonces se busca un equilibrio entre los temas que se trata en el código ingenio desde el software libre y ahí la obligatoriedad de uso del software libre en el estado y muchos dicen ¿y de qué software libre me habla? si es obligatorio primero es obligatorio en el estado porque el estado no es que pueda hacer cualquier cosa porque sí si ustedes alguna vez han trabajado en el estado y quieren comprar algo no es que uno puede comprar al amigo que le trae más rápido sino que uno tiene que seguir un proceso no es así nomás entonces es importante el uso del software libre en el estado por temas de soberanía tecnológica yo les montré esa diapositiva con las grandes corporaciones de internet que no hacen otra cosa que bueno hacen muchas cosas pero entre esas espiarnos y espiarnos porque ese es su modelo de negocios el modelo de negocios de Facebook de Google es la publicidad ¿si? por ejemplo si usted hace manda un correo electrónico ¿no? vamos yo que sé vamos a Salinas del fin de semana usando Gmail la persona que recibe ese correo electrónico le va a decir probablemente lleguen al ejercicio hoteles en Salinas a la derecha a publicidades ¿por qué Google sabe que vamos a Salinas? porque está leyendo mis correos electrónicos y bueno ese es el modelo de negocio la vigilancia el acceso a nuestra información nosotros como estado tenemos el deber de proteger la información de los ciudadanos ¿si? y eso solo se puede hacer con sistemas en los cuales se pueden confiar y los sistemas en los que se pueden confiar son los sistemas auditables y mucho mejor si los sistemas que nosotros usamos no vienen de esas corporaciones que les mostré al principio en las cuales ya sabemos que nos despían ya no es un mito ya no es un rumor no es una teoría conspirativa hay evidencia y evidencia tan tajante que cuando se publicaron los documentos de Snowden Evo Morales estaba en Rusia y cuando quiso regresar a Bolivia le impedieron el vuelo aéreo en tres países parece que eran Francia Portugal y España le prohibieron pasar por ahí a un presidente de un estado porque tal vez ibas llevando Snowden eso no es nada más la evidencia de lo preocupante que es para los Estados Unidos el hecho de que esta información se haya hecho pública solamente comparable con con lo que pasó con la embajada de Ecuador cuando Inglaterra quiso invadir porque estaba San Jaim son claros hechos de desesperación pero bueno soberanía tecnológica optimizar el gasto ahora que estamos de una etapa en la cual no tenemos tantos recursos no vamos a pagar mil veces por la misma cosa cuando pagamos una vez por el desarrollo y luego lo volvemos a implementar en otras instituciones públicas tenemos también potencial la industria local yo les había dado el ejemplo que tal si el municipio de Quito contrata un software y el municipio de Quito probablemente tiene más recursos que el municipio de Machala el municipio de Quito contrata ese software y luego con el código ingenio va a estar obligado a publicar ese código fuente esto quiere decir que el municipio de Machala puede aprovecharse de ese software y puede implementarlo acá el municipio de cualquier parte del Ecuador y en realidad del mundo puede aprovecharse de eso pero probablemente un municipio más pequeño no tenga la posibilidad de implementar solo ese sistema entonces ¿a qué recurre? a la empresa local las empresas dentro de la misma provincia pueden dar soporte tecnológico como ese software y si el tema se maneja bien ya no sería el municipio de Quito el encargado de mantener el software sino que se puede hacer una minga podría ser a través de Ame o entre varios municipios en los cuales todos los municipios colaboren en el mantenimiento de ese software y así se disminuye el gasto y se va contribuyendo a lo largo y ancho del país y no salen fuera del país como una suerte de impuesto a la tecnología ¿no? pagar licencias para usar las computadoras es pagar un impuesto a una transnacional y ese dinero se va fuera del país pagar a una empresa por dar servicios de software libre dar capacitación es invertir en talento humano local y ese dinero se queda dentro del país ¿sí? entonces el código de ingenios pide que además de que el estado use software libre el software que se desarrolla para el estado debe ser público también habla del uso del software libre en la educación que eso es importantísimo porque hoy en día en la educación y pónganse a pensar ustedes en los colegios en computación se forman oficinistas nos enseñan nos enseñaron a usar el office pero todas sus funcionalidades ¿por qué? porque hay una empresa atrás que ha estado haciendo lobby en colegios en ministerios durante muchos años para que cuando los chicos salgan del colegio lo único que sepan usar es el office y ahí vuelvo a recordar lo que les mencioné antes de este caso de este colegio en Loja del proyecto de aprendizaje libre acá un profesor en un colegio privado ganando el mínimo enseñó a niños de 8 a 12 años a programar a hacer videojuegos ¿sí? 400 alumnos eso es la profesión tecnológica él cuando comenta de esta experiencia dice que los tres primeros meses tres primeros meses les enseñaron a usar el office y hasta ahí nomás y dijo ahora sí que quieren aprender chicos queremos aprender a hacer juegos y luego utilizando software libre hecho en Argentina con totalmente en español les enseñó a hacer videojuegos y probablemente la minoría de ellos se hagan programadores en el futuro porque no todo el mundo tiene que ser programador pero la mayoría de ellos ya van a tener una idea de cómo funcionan los sistemas y el concepto de código fuente y código binario ya no va a ser tan abstracto que es lo que les hablé al principio y ya van a poder cuestionarse la tecnología que estamos utilizando cuestionarnos que cuando mando un correo electrónico a través del Gmail ese correo electrónico es entre yo la persona que le envío y Google en cambio si yo mando un correo electrónico aprendiendo a cifrar los niños de los colegios deberían aprender a encriptar sus comunicaciones para comunicarse de forma segura serán sinceros y lanzarán las manos cuando las pregunten no sé cómo se diga aquí pero ahí en Quito y en la sierra dicen verás mijito no estarás hablando con extraños y eso nos decían de niños no sé si aquí les han dicho algo parecido cuando eran niños sí, no es cierto ahora yo les pregunto ¿alguno de ustedes alguna vez ha subido fotos de sus hijos al Facebook? y soy el único que no tiene Facebook de ley subieron pónganse a pensar quién puede ver las fotos de sus hijos porque yo creo que las personas adultas ok tengo Facebook sé que me espían sé todo pero estoy informado y voy a tomar la decisión de dejarme espiar ya tendré mi motivo pero nosotros no tenemos ningún derecho de estar eligiendo sobre la privacidad de nuestros hijos por favor no suban información de sus hijos a Facebook vamos a empezar en una cosa ¿qué es lo que hacía Freud? ¿se han escuchado de Freud? el psicólogo la teoría del psicoanálisis ¿no es cierto? ¿y en qué se basaba Freud? en el subconsciente y cuando entrevistaba a sus pacientes hablaban de la infancia ¿no es cierto? y analizando la infancia de los niños va sacando los traumas que puede tener el adulto ahora nosotros estamos dando la información de nuestros niños en internet y se va almacenando ¿qué va a pasar cuando en el futuro cuando esos chicos tengan 20, 30 años haya alguien analizando esa información? ya está grabado entonces pueden controlar a esos chicos cuando sean adultos es un tema bastante grave y los chicos tienen que saber que esto puede pasar tienen que saber qué pueden poner en internet y qué no porque el internet nos guste no nos guste va a ser una de las herramientas más importantes que tenemos es una de las herramientas más importantes que tenemos en el mundo y tenemos que hacer que esa que la tecnología funcione por el bien de los ciudadanos y no los ciudadanos por el bien de las empresas que hacen la tecnología entonces es importantísimo el tema del software libre en la educación no podemos seguir entregando a nuestros niños a Microsoft yo cada vez que escucho que un niño aprende a usar Office o usar Windows yo me imagino a un a un vendedor de drogas regalando drogas a los niños estamos generando la dependencia de la cual en un futuro vamos a vamos a seguir generando chicos personas dependientes de tecnología que está hecha para controlar a los ciudadanos y nosotros no necesitamos eso nosotros necesitamos ciudadanos que controlen la tecnología para tener una mejor sociedad muchas gracias y quedo abierto a preguntas si es que hay como aplausos 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 aplausos